Para ir a León A León Tres cuadras, hacia abajo Y ahí sigue recto Como a tres kilómetros, esto camina a la izquierda Hay una empresa al otro lado, que además se va a dejar ahí No, no, bendito ¿Cuál es el tamarindo? Es que el tamarindo hay un 30, 32, 32 por ahí más o menos El tamarindo, después, el tamarindo No va a pedir el tamarindo ¿Y ahí no va a pedir algún amigo? Por eso, va a salir el tamarindo Si el tamarindo va a arrasar, porque está saliendo el sartén Va a arrasar ahí Si, ahí está saliendo Si, ahí está saliendo Si, ahí está Si, ahí está saliendo ¿Esto? ¿Aquí hay algo ahí? Si Aquí y allá Gracias por ver el video.